Un almuerzo de los productores, un tradicional almuerzo que en este caso la organiza la Asociación de Citricultores de nuestra ciudad con el acompañamiento del municipio por supuesto y que le da también el marco necesario a esta fiesta que es un emblema para los bellavistenses. ¿Cómo se está trabajando en el municipio de Bellavista? Hace pocos días tuvieron una inversión muy importante de la provincia. Así es, bueno, un trabajo en conjunto con el gobierno provincial, uno de nuestros grandes anhelos era trabajar en una obra de infraestructura más que necesaria para los desagües pluviales de la ciudad, que justamente los efectos de la corriente del niño nos trajeron muchísimas complicaciones y dejó al desnudo la falta justamente de infraestructura para poder solucionar este tipo de inconvenientes. Así que en un trabajo con la provincia se hizo el estudio previo de factibilidad, el primer año de gestión y a partir de ahí empezamos a trabajar en busca del financiamiento necesario. Por suerte y a raíz también de la política del gobierno nacional se ha podido conseguir el financiamiento, una obra de 280 millones de pesos, se hizo la firma del contrato de obra, así que estimamos que esta semana se estaría iniciando ya la obra, tiene un plazo de 18 meses, con lo cual es una obra compleja que abarca prácticamente todo el radio urbano de la ciudad, van interconectados entre sí, que va a venir a solucionar un problema de muy larga data. Excelente noticia entonces para los bellavistenses y para todos los correntinos, por supuesto. ¿Qué propuesta tiene para el verano? Así invitamos ya también a todos los correntinos a que vengan a disfrutar de esta hermosa playa aquí en Bellaví. Así es, bueno el verano lo trabajamos muy fuerte también, el último evento del año es justamente la fiesta de la naranja y ya empezar a pensar la temporada de verano, nuestra playa si bien es de dimensiones reducidas, nos permite recibir muchísima gente todos los veranos, estimamos que la temporada estaría arrancando cercano al 15 de diciembre y con una serie de actividades que justamente tratamos de aprovechar la costa del río con actividades musicales, ciclos de chamamé, los días viernes que lo hemos hecho todos los veranos, el carnaval que por primera vez va a ser organizado por el municipio de Bellavista, estaría arrancando el 14 de enero, son tres fines de semana de enero y el primero de febrero con una idea de potenciar y redimensionar lo que es un evento característico de nuestra zona con muy buenos espectáculos a nivel de comparsa, son cinco las que intervienen y después ya empezar a pensar lo que resta el año 2017, Bellavista tiene la característica de tener un calendario anual muy rico donde hemos distribuido los distintos eventos por lo menos uno principal en cada mes, lo que nos permite prácticamente todos los fines de semana tener una movida interesante y que ayuda también a potenciar y a mostrar lo que tiene nuestra ciudad para ofrecer.